Muy buenas a todos, ¿qué tal? El día de hoy se acaba de liberar el primer trailer de una de las películas de Disney que también nos llegará para el próximo año y esta se llama Artemis Fowl Fowl, 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 algo así y el mundo subterráneo Ahora, esta película es la adaptación de la saga de libros juveniles del escritor irlandés Eoin Colfer y por si es que no lo conocías, como yo tampoco no lo conozco y tampoco sabía de estos libros pues la sinopsis o la entrada de esta adaptación se trata sobre Artemis que es un niño de 12 años con una mente privilegiada, prácticamente es un genio e idea la forma de poder robar el oro a las criaturas mágicas que están en el subterráneo pero ahora grande será su sorpresa porque las criaturas como las hadas, los elfos, los duendes no son como se lo pintaron en los cuentos de hadas así que teniendo esta pequeña introducción vamos a ver el tráiler porque me imagino que tiene que estar bueno será como el Harry Potter para Disney a ver... our world has never been in more danger human greed is what drove us underground all those years ago to escape from your rapacious appetite I warn you boy you are not prepared for the truth behind what you seek now you will believe Artemis Fowl ¡Suscríbete al canal! Ahora no sé si lo estaré pronunciando bien Pero bueno, ya que importar Tiene un aire a Harry Potter O bueno, en sí a todas las películas Que tiene que ver mucho con la magia Y todo eso, ¿no? Pero por lo poco que he visto, hay armas Así que Bueno, yo me imagino que No todo será magia, ¿no? Sino que también habrá armas quizás hasta mágicas ¿Quién sabe? Pero de todas formas, si es que es la adaptación Yo vi por ahí, como dato curioso Que son ocho libros Así que les seguro que vamos a ver Las adaptaciones de estos libros Si es que esta película tiene el éxito Que espera Disney Entonces, Artemis Fall Artemis Fall Tiene fecha de estreno para Agosto del 2019 Para Latinoamérica posiblemente salga Entre la primera semana y la segunda semana De todas formas, es un Un proyecto Que no tenía idea De que Disney lo estaba haciendo Pero esperemos que sea bueno De todas formas Para poder disfrutarlo Así que muchas gracias Si te gustó el video No olvides suscribirte No olvides darle un pulgar a él A veces que te gustó Y posiblemente hasta Hagamos algunos datos curiosos Sobre esta película O sobre los libros Fácil Y hasta consigo alguien Para que me hable Porque de libros Que no leo mucho de fantasía Así que gracias Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video